8 de la mañana, 40 minutos, le damos los muy buenos días al diputado nacional Rogelio Paraguirre, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, buenos días, comandante. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Nos olvidamos mucho, Rogelio, varios temas, obviamente. Uno de ellos tiene que ver con algo que fue noticia por estas horas, que tiene que ver fundamentalmente con la construcción de viviendas en Dandil, un tema siempre necesario, estamos hablando de viviendas para la zona de Arcoiris. Entonces, en este caso, las viviendas que va a construir el municipio de Tandil, ¿no? Correcto. Recordemos que hace un mes y medio atrás, luego de una reunión con el gobernador Kicillof, logramos que se disponga desde el Instituto Provincial de la Vivienda, para este año en curso para Tandil, de 100 viviendas nuevas IPB. A mí me costaría, porque realmente es tanta la necesidad, o sea, que los mensajes que uno recibe cuando comunica estas cosas. El IPB es el Instituto Provincial de la Vivienda. Trabaja por convenios con municipios, como este caso del último convenio que viajamos a firmar con el Intendente Lunghi, con mutuales sindicatos, asociaciones civiles, caso Mujeres Sin Techo, Cachacena, sindicatos, caso Sindicato de Trabajadores Municipales, que se van a hacer las 50 que habían quedado pendientes. Entonces, cada institución tiene, mientras cumpla con los requisitos del IPB, vivienda única de ocupación permanente, grupos familiares y personas solas, por ejemplo, algo que yo no sabía, no son contempladas dentro de la normativa del IPB, un salario mínimo de tanto y sobre todo un máximo de tanto, bueno, una serie de condiciones, pero es cada institución, una vez que firma convenio con el IPB, la que dispone el modelo en que se hace el registro, si es abierto, si es cerrado, en el caso del municipio de Tandil, que además ya se han hecho muchas veces registros, es obvio que no es cerrado, pero ya lo contará obviamente el Intendente o el Secretario de Obras Públicas cuando avancen en la letra fina del sistema que van a implementar, pero no hay un lugar, una ventanilla a donde ir a inscribirse. Aclaro esto porque es importante porque hay tanta, pero tantísima necesidad de suelo y de vivienda en Tandil que obviamente ante cada noticia, por más positiva que sea la noticia, despierta esa necesidad que está ahí y es importante aclarar esto. Entonces, este convenio que firmó el doctor Lungui es parte de esas 100, sin contar la terminación del barrio de Corazón Tandilense, que está llegando a 96, que tiene ya las últimas 24, creo que alrededor de un 80%, y las 50 del barrio municipal. O sea que este año en Tandil, en realidad por el IPB, van a terminar siendo, si contamos esas 50, 150, si contamos la terminación de esas, que en realidad no sería justo porque arrancaron el año pasado, serían 174, pero 150 viviendas nuevas en Tandil, desde la época de Néstor Kirchner, algo que contaba, y bueno, que cuenta siempre el doctor Lungui, lo dijo en el acto que estuvimos en la rotonda, también se lo dijo al Ministro Catópolis, la última vez que nos dieron viviendas para Tandil, ese fue el plan federal con el expresidente Kirchner. Así que en este caso se firmaron 24, las primeras 24 de 48 viviendas comprometidas con el municipio de Tandil, que son las que reclamaba el Intendente, y que nos merecemos los tandilenses, eso está fuera de discusión, pero había que separar la paja del trigo, porque el reclamo que hacía, lo charlamos largo y tendido el otro día, que hacía el doctor Lungui, era un poquito amañado, vamos a decir, ¿por qué? Porque eran las que María Eugenia Vidal, ustedes recordarán, le prometió al doctor Lungui en el año 2017, las anunciaron, se anunciaron en el año 2017, pero que le firmó el convenio recién, el 28 de octubre del 2019, esto es el primer día hábil después de las elecciones generales, las elecciones fueron el 27, el domingo 27 de octubre del 2019, el lunes siguiente el acto gobernador A se levantó generosa y firmó convenio de viviendas con todos los municipios cuando estaban haciendo las valijas, que ustedes recordarán, dejaron de pagar hasta proveedores, digamos, un acto de bastante irresponsabilidad. Lo que planteaba el gobernador, que encima se nos vino la pandemia, encima fue explicarle al Intendente que nosotros no nos vamos a olvidar de Tandil, que no discriminamos a Tandil, de hecho, no tiene precedentes en la historia la cantidad de obras que viene haciendo la provincia de Buenos Aires en nuestra ciudad, pero que nos deje elaborar nuestro propio plan de viviendas en el territorio, que no me venga con la hojita que le firmó Vidal el primer día hábil después de la derrota de octubre. Bueno, aquí estamos, entonces ya firmada la primera mitad de esas 48, en la medida que el grado avance, yo sé que el municipio va a trabajar, porque trabaja muy bien con estas cosas, con las licitaciones, adjudicaciones, con los procesos administrativos, sea relativamente acelerado, antes del fin de año seguramente estemos firmando las otras 24 para completar aquel compromiso no cumplido de 48 viviendas. Y otra obra importante para Tandil, en la cual usted ha estado gestionando mucho, tiene que ver con los aportes nacionales para el tema Cloacas, la planta depuradora Centro, si no me equivoco, ¿no? Así es, esta es una obra... Importantísima. Me he vuelto medio fanático del tema, pero porque es de esas cosas que realmente no le queda para nada grande el título de estratégico. Yo diría que es una obra mega estratégica. Es una obra que no se ve, es una obra que tiene que ver con lo que pasa debajo de nuestros pies, abajo de la tierra, que por cierto es algo, diría que más que preocupante, urgente, hace algún tiempo. Creo que no hace falta entrar en detalles, sobre todo por esta hora de la mañana, pero de cuál es la situación de Tandil. El exsecretario de Obras Públicas, Roberto Guadaña, que además es un urbanista, tomando un café, su despacho en su oficina, allá por el año 2017, me cuenta la situación, que yo desconocía honestamente hasta ese momento, y me decía, un día de semana promedio el sistema de Cloacas de Tandil está al 98%. ¿Y eso qué quiere decir, Roberto? Bueno, Rogerio, no hace falta que te explique, ¿no? Y claro, y ahí empezamos a ver, más o menos desde esa época para acá, cada vez más seguido, que ante precipitaciones importantes en poco tiempo, hay distintos lugares de la ciudad, antes era Marconi, pero después empezó a replicarse en distintos lugares, donde los pluviales desbordan, con el desbordo de los pluviales, los cloacales, que están al 98%, tal vez en este mismo momento, no tienen ningún margen, y vemos lo que vemos, lo más desagradable. Ocurrió que Tandil creció aceleradamente en el centro, la planta depuradora centro es la de tratamiento de efluentes cloacales, es la de la calle Dinamarca, que se encuentra en Villa Italia Norte, esos enormes barriles redondos, que uno ve cuando pasa por allí, esa es la planta que trata los efluentes cloacales de 90.000 Tandilenses, es por lejos la más importante. Digamos, todo el área centro, me refiero a las cuatro avenidas grandes, más el Villa Italia, Villa Italia Norte, más una parte importante del sur de la ciudad, se tratan en esa planta. Requería de una ampliación hacia muchísimo, pero muchísimo tiempo. A comienzos del 2017 se le eleva el proyecto a la provincia de Buenos Aires, en aquel entonces la gobernadora contrata una consultoría, una empresa que hace consultoría sobre obra pública, la obra bien graciosa. No fue el único caso donde se contrató una consultoría, el caso de la cisterna de la Movisia fue igual. A nosotros nos vino bien, en definitiva. ¿Por qué? Porque nos permitió ahora cortar tiempos y contar con el proyecto ejecutivo, por lo menos. Por lo menos. No es poca cosa, en serio lo digo, sin ánimo de chicana. Entonces, no da más, no da más, no da más, está absolutamente a tope. Es más, está desbordada, está superada en la cantidad de usuarios en 15.000 Tandilenses. Entre un 20 y un 25%, entre 15.000 y 22.000 Tandilenses, de más, están haciendo uso hoy de esta... Sí, eso se suma, digamos, a conexiones clandestinas de desagües pluviales a cloacas. Ahí hay una cuestión aparte bastante difícil de controlar, pero que, digo, en algún momento deberíamos ponernos a pensar, porque efectivamente, a ver, cuando llueve no se usa el baño más que lo habitual, sin embargo, rebalsan las cloacas. Exactamente. Entonces, evidentemente, hay conexiones que no deben ir ahí, que evidentemente están... Exacto. ...desconectando agua de lluvia por las cloacas. De la dinámica de crecimiento que adoptó nuestra ciudad ya hace bastante tiempo, pero tal vez la no planificación en ese sentido, esta obra es una obra de más de 500 millones de pesos, arranca con más de 500 millones de pesos, por supuesto tiene redeterminación, con la inflación que tenemos hoy en la Argentina, sería imposible que no lo tuviera. Yo digo, es la obra de infraestructura, de saneamiento más importante de Tandil de los últimos 20 años, solo comparable con las cloacas de Villaguirre que el expresidente Kirchner hizo posibles. De ahí para acá, en términos de infraestructura sanitaria, es la más importante en monto y en significancia. Nos permite esta obra incorporar 30.000 vecinos más. En realidad es esos 15.000, 17.000 que están pasados, más otros 12.000, 15.000. Es un horizonte, nos da un horizonte de crecimiento ordenado en términos de saneamiento de fluentes cloacales de entre 25 y 30 años. O sea, es una obra que nos permite pensar en el Tandil del 2045, 2050. Por eso digo, creo que son las cosas importantes, importantes en serio. Después no se ven, son menos vistosas. Yo decía en el acto que compartimos allí con el Intendente y el Ministro que atopó desde Iluminación de la Rotonda, que para mí, hablando de otra obra, no de esta de la planta de tratamiento, sino de otra, que es la de la cisterna de agua del barrio Movediza, Tropezón y Cerro Leones, que para mí era mucho, en lo personal, mucho más importante que la propia Iluminación de la Rotonda. Si bien no hace falta hacer comparaciones, es un poco tonto comparar, porque necesidades son necesidades, y una cosa es una rotonda, otra cosa es una cisterna, y otra cosa es una planta de tratamiento de fluentes, pero digo, que hacen al desarrollo estratégico de Tandil. Por más que sean menos vistosas, que estén bajo tierra, son obras muy, muy costosas, que por supuesto no pueden financiar, por lo menos en su totalidad, con recursos propios los estados municipales, para eso tienen que asistir los estados nacionales y provinciales. Ya están trabajando, hace ya una semana atrás, los equipos de Lenosa, y los equipos de obras públicas del municipio de Tandil, con Luciano Lafose, su secretario al frente, para acelerar los pasos y el ritmo, para a la brevedad estar firmando convenio, para a partir de allí poder hacer el llamado a licitación correspondiente. Una obra muy importante. Rogelio, te propongo después de la pausa, entre otras cosas, hablar de Ruta 226, Rotondas, la reunión que han tenido, lo que viene, hay, bueno, obviamente sigue la preocupación por esa situación, seguimos recibiendo mensajes. Encuentro con el Ministro Cilione, hace pocas jornadas nada más, también es otro tema para conversarlo. Y tenemos, no nos va a dar, no nos va a dar el tiempo. Está el diputado Rogelio Iparraguirre con nosotros charlando de varios temas, obviamente empezamos el próximo bloque hablando de cómo está la situación respecto a Ruta, posibles soluciones, está muy colapsada la rotonda de 226 y Espora, muy colapsada, pero ya se están viendo algunas posibles soluciones que obviamente son soluciones parciales que van a traer, soluciones para algunos y complicaciones para otros, ¿no? Una decisión implica una renuncia. Así que bueno, vamos a ver qué se decide y a qué se decide renunciar también. Exactamente. Digamos, no es que va a ser todo una maravilla, porque si ponemos semáforos vamos a poder cruzar más fácil, pero la cola de autos que vamos a tener va a ser importante también, nos vamos a quejar los que vamos en... Bueno, de esto hablaremos con Rogelio. Será en el próximo bloque, pero ahora nosotros vamos a... Muy bien, es la hora 8 de la mañana, 57 minutos, continuamos el desayuno de hoy con Rogelio Iparraguirre, diputado nacional, y el tema pasa justamente por Ruta Nacional 226, concretamente, bueno, las reuniones que se vienen realizando, ya hubo un encuentro, las soluciones que se barajan y cómo continúa la historia, Rogelio. Bueno, después de aquel primer encuentro que tuvimos hace unos 15 días atrás, sí, 15 días, 16 días atrás en la biblioteca de la universidad con la gente de Vialidad Nacional de la empresa Corredores Viales Sociedad Anónima, con la Universidad Nacional del Centro y con el equipo de obras públicas, Vialidad y Urbanismo del municipio de Tandil, allí se acordó conformar un equipo entre los técnicos y hacer lo que llamaron una caja de herramientas, es decir, volcar allí los antecedentes que se tienen o se tenían o se decía que se tenían hasta ese momento en cuanto a estudios, hechos, ¿no? ¿Para qué? Para, como habíamos dicho, tomar la decisión que se tome, si es la semaforización o si es la elevación de la ruta en ese tramo, que se tome con el mayor consenso posible, consenso, digo, entre los técnicos, principalmente porque, lo decíamos acá, son esas obras y de muy buena fe, aclaro, yo no lo digo, a ver, yo también tengo mis opiniones, ¿qué hice yo ese día cuando concluí? Yo junté las cabezas, porque tengo condiciones para hacerlo, digamos, pero después cuando terminaba la reunión y había que conformar la mesa de trabajo, dije, muchachos, yo me excluyo, si no, son esos temas, son apasionantes, donde todos somos de té, me dicen, no, hay que hacer las cosas así, repito, con buena fe, pero me parece que en este caso son ingenieros del municipio que tiene un buen equipo de la Universidad de Vialidad Nacional de Corredores Viales, que van a involcar allí la información, yo por supuesto, no me olvido el tema, quedaron que en 15, 20 días hacían una apuesta en común de lo que tenían para en función de eso ver qué estudio encarar, entonces lo que hago pasados 5 o 6 días empiezo, y como vienen con la mesa de trabajo, no, todavía no me pasaron nada, si bien no participo del grupo, de los técnicos, sí, voy empujando, un poquito, y estaban a la espera, se lo transmití al Secretario de Obras Públicas personalmente el otro día, en ocasión del viaje a la plata que viajamos a firmar las viviendas, pero che, están esperando de Vialidad Nacional y de Corredores que ustedes manden el antecedente que contaron que tenían en la reunión, para en función de eso tienen que encarar un trabajo, seguramente tengan que contratar a un trabajo, está a la predisposición absoluta para hacerla, para elaborar la mejor alternativa. Hay algunas miradas contrapuestas, incluso contradictorias, nosotros escuchamos, yo vi una placa, no me sale la palabra, alguien hizo un meme, pero como si fuera un meme, donde el Secretario de Obras Públicas del municipio dice una semana antes de la reunión esta, en la etapa del eco, la semaforización es la mejor alternativa, aunque Vialidad Nacional no lo quiera, nosotros vamos a insistir con eso, porque ya pedimos la semaforización. Y a la semana en la etapa del mismo diario, la misma persona diciendo la elevación de la ruta es la mejor alternativa. Hay que escucharse entre los que saben y tomar una decisión que tenga el mayor consenso posible para resolver esto. Como planteo yo aquí en la radio, en realidad, con Claudio y Andrea, creo, mi compromiso es resolverlo, lo vamos a resolver, no es soplar y hacer botellas, es un problema que tiene una década, 12 años, 15 años, depende de donde uno quiera poner el corte, la línea de tiempo hacia atrás. Rogelio, digamos, las dos alternativas que se ven, digamos, como más viables, una es más rápida, una es más rápida que es la semaforización y otra es la elevación que además con un costo millonario, digo, está la provincia, perdón, Nación dispuesta, llegado el caso que esa sea la mejor opción a poner los fondos para eso. El compromiso que han asumido, yo lo puedo contar públicamente porque me consta, digamos, porque venimos trabajando mucho con Nación y el lugar al que han puesto en Tandil a partir de alguna insistencia, por ahí uno que es un poco pesado al principio, pero cuando terminan entendiendo lo que significan ciertas cosas para Tandil, compromiso ha sido absoluto, no quiero ponerme a listar la cantidad de obras que en estos últimos año, año y medio Nación ha desarrollado en Tandil, con lo cual el compromiso es muy cierto y serio. Por supuesto que son una obra, tiene elevar una ruta, la traza de una ruta, así sea para pasar por arriba de una sola rotonda y hay que ver y esto es lo que están discutiendo, si es solo por arriba de una, si vale la pena, es una obra que tiene tiempos de ejecución muy largos, muy largos, aún haciendo las cosas bien, aún haciendo las cosas bien, en el medio tenés cambios de gobierno, no es el ejemplo más feliz el que voy a poner, pero el tramito ese de la rotonda de Cañuelas a la 205, uno no lo puede creer, y ahí digo, esto le cae este sallo a todos los gobiernos y a todos los colegios. El gobierno de Cristina pasó Macri y hubo problemas legales, ahora pareciera que se retribuó. Parece que ahora, bueno, digo, tiene esas características, son obras muy complejas, muy complejas, pero parecería ser una solución, digo, estoy replicando lo que escucho de los técnicos, una solución más de fondo. La otra es una obra más liviana, más rápida, más fácil de ejecutar, que soluciona, sí, el tránsito de tandirenses de un lado al otro de la ruta, que es en este caso lo que a mí más me importa, pero genera un problema que hoy no tiene, por lo menos en la dimensión que pasaría a tenerlo la travesía urbana de la Ruta Nacional 226 en su paso por la ciudad de Tandir, naturalmente, es lógico y obvio, ralentizaría el tránsito. Y lo que hoy se demoran siete minutos, bueno, capaz que pasarán a ser quince. Sí, y cuando hablan los técnicos de semaforizar no estamos hablando de dos semáforos, estamos hablando de varios semáforos que van, digamos, ubicando o frenando el tránsito en distintos momentos de la ruta, porque si no sería más complicado todavía. ¿De cuántos hablan? Se hacen estudios de modelización del tránsito actual de la ruta, esto quiere decir con los aparatos, nada del otro mundo, cantidad de vehículos en distintas franjas horarias a la velocidad a la que se desplazan giros para un lado, giros para el otro, en función de eso hay un modelo. Con ese modelo se hace, cuatro dársenas, dos de cada lado, de cada mano, ¿sí? Para dotarlas de cuatro semáforos inteligentes, o sea, de dos juegos de semáforos inteligentes con sus correspondientes giros, pero esos semáforos que son los que en definitiva estarían ubicados, ¿no? Actis Sporel, la 226, para ordenar ese cruce, tienen que tener, para no acumular una cola muy larga que se llama un pulmón, es decir, 300, 400 metros antes, tiene que haber otro juego de semáforos antes de uno y antes del otro, ¿sí? Para que no se haga ese embotellamiento que al final se pone en verde y cuando se pone en rojo no termina de pasar el último y así sucesivamente se hacen esos pulmones. Le pedí al Secretario de Obras Públicas del municipio que no demoraran en enviar este antecedente que tienen que es a lo que se habían comprometido, así ya empezamos a tener la mayor probabilidad pasado en limpio el cuadro de situación, ¿cuál es el estudio que hay que encargar? Si es que hiciera falta alguno, con seguridad va a ser falta alguno y a partir de ahí tomarán una decisión que para mí la prioridad es resolver el problema de mis vecinos, para Vialidad Nacional la prioridad es resolver el tránsito, garantizar el tránsito fluido y seguro por la traza de una ruta nacional, es su jurídico, uno no tiene que enojarse con eso porque es de lo que se ocupa de Vialidad. Sí, claro. Tendremos que encontrar un equilibrio. Claro, se me viene a la mente las provincias de Córdoba las famosas variantes que se han realizado para evitar justamente las ciudades que sería justamente el traslado de la ruta directamente. Claro, que no es, digamos, no es una opción hoy por hoy. La verdad, cuando se barajaba esto, la más inmediata, la de mediano plazo y la de fondo, que es el corrimiento de la ruta 226, ya no por circunvalación, sino más atrás aún. Que hay que, imagínense que hay que, por lo pronto, una vez que se definiera la traza, sí hay que hacer expropiaciones, un poco, yo lo dije por ahí de manera un poco bruta, pero para no perder tiempo, yo quiero que las cosas se hagan, ¿no? Entonces dije, esa no se va a hacer, descartémosla. Porque además así se habló en la reunión, No es lo posible en la realidad actual. Claro. Mirá, yo desde que soy chico, Rodolfo, tengo 44 años, desde que tengo memoria se habla del corrimiento de la ruta. Exacto. Bueno, han pasado 40 años y la verdad, la ruta está en el mismo lugar. Además hay todo un ecosistema, ya digo, hay un entramado productivo de servicios de todo tipo. Sí, claro, que tiene que ver con las rutas en general. Y que tiene que ver con el desarrollo de Tandil, con sectores no solo del agro, de muchos sectores que, seamos realistas, no, bueno, muchachos, se mudan todos cuatro kilómetros para arriba. Y a mí me parece que hay que resolver el problema lo más rápido posible porque no da más, no da más realmente circular por esa rotonda en determinados horarios en particular es imposible. No, pensaba acá, opinando como uno más, ¿no? Hemos estado tanto tiempo con este problema que pensar, claro, uno piensa, no sé, en una obra de un año y medio, dos años, que puede llegar a demorar la elevación de tres rotondas, pongámosle, capaz que no es tanto tiempo en el tiempo que estuvimos sufriendo el problema y nos queda una obra definitiva y más si están comprometidos los fondos, pero también hay que tener en cuenta esto que decís, las cosas que pueden pasar en el medio y esa obra detenida, me imagino, por algunos años, digamos, esa es una realidad que cuando, si se toma esa decisión, también hay que tener en cuenta eso. Y yo creo que sí, asusta, ¿no? Uno no debería, cuando planifica, no debería contemplar la variable de cuando las cosas no se hacen bien porque en un lugar donde las cosas funcionaran de manera relativamente normal, por lo menos esa variable tendría que estar ponderada con un peso muy pequeño al lado de otras variables. La verdad, digo, no nos engañemos. Pero estamos en la Argentina, perdóname. No, por eso te lo digo, con una inflación muy importante que afecta a la obra pública y mucho. Nos tenemos que apurar un poquito. Infraestructura escolar, veíamos en el diario El Eco de hoy, página 6, una reunión que ha mantenido con el Ministro Sileoni. Así es, me escribió esta mañana, el Ministro, el jueves 28, está en Tandil, a ver si les doy una primicia, porque escribió el jueves 28, creo, ¿no? ¿Qué es? Jueves 19, ¿está bien? ¿Estoy diciendo bien? Sí, jueves 28. Jueves de la semana que viene. Nos visita el Ministro de Educación de la Provincia, Buenos Aires, Alberto Sileoni, quien fue el Ministro de Educación de la Nación, una persona muy respetada, un profesor, muy respetada en la comunidad educativa toda. El motivo principal es la inauguración del Jardín de Movediza. Nunca digo los nombres de los Jardines Infantes, porque entre 900 esto, 900 y lo otro, yo me acuerdo del 911, que es el de mi hija solamente. El Jardín de Movediza, aquella obra paralizada tanto tiempo, bueno, una obra importante, un jardín muy importante para una barriada que necesitaba de manera imperiosa ese servicio para que ya tiene matrícula, que ya tiene los cargos, que ya está el final de obra, ahí junto al Intendente Lunghi y el Ministro vamos a estar inaugurando ese jardín que a la semana, bueno, el jueves, el lunes siguiente están los niños ingresando ya en clases, ¿no? Estrenándolo. Pero además vamos a visitar dos obras muy importantes, uno es el Jardín de Villa Italia Norte, el que está ahí entre el Procrear y Garbellini. Sí, señor. Otra obra hermosísima en otro lugar, la necesidad de jardines de infantes que había en Tandil realmente era muy importante, se reanudó la obra que esa es del gobierno nacional, no de provincia, del Jardín de Villa Laza en la calle, ahí al lado del barrio universitario, ¿sí? Sí, sí, sí. También paralizada, una necesidad muy importante, recordemos que de hecho el tema de hacer jardines era medio una bandera, ¿no? Porque la verdad que son de esas necesidades que se caen de maduro y que se iban a hacer con la plata del fútbol para todos, al final nos quedamos sin fútbol y sin jardines, no se hizo ninguno, ninguno literalmente, ¿no? Bueno, acá se están terminando, por suerte, a Dios gracias, y a la voluntad en este caso del gobernador, entonces vamos a visitar esa otra obra, vamos a ir junto al intendente a la obra, una obra muy importante, que es el edificio único del conservatorio y el IPAT, que viene a buen ritmo, por suerte, y la idea es tener, ahora tengo que entrar en comunicación con un colaborador del ministro para empezar a ver bien los horarios de la agenda, la idea sería tener un encuentro con la comunidad educativa para poder echar, han sido años muy especiales para la educación, muy especiales, muy debatidos, por supuesto, porque pasó algo que fue muy especial y extraordinario, que es una pandemia, poder dar vuelta a la página y hacerlo con la comunidad educativa como protagonistas, directivas, directivos, inspectoras, docentes, de todos los niveles, poder encontrar si da el horario algún espacio para tener un encuentro de intercambio y sobre todo poder conocer de primera mano de un ministro como Silione, cuál es ahora que vamos dejando ya la pandemia atrás, la proyección en materia educativa, cuáles son los desafíos que vamos a abordar. Rogelio, escuelas secundarias, la escuela 5, la técnica 5 y la 3. La escuela de Gardei, correcto, de la canal, perdón, es una demanda que ustedes saben de mucho tiempo, de mucho tiempo, ya está el proyecto elevado, ya está la asignación presupuestaria, es una obra importante, importante, que va a cambiar definitivamente la realidad educativa en materia de infraestructura de la canal, ya está licitada la segunda etapa de la técnica 3, la que tenemos acá al lado, que se va ya atrás de la terminal, que había quedado el esqueleto de la estructura, ahora 89 millones de pesos para la segunda etapa, y el compromiso del ministro, que de hecho ya me mandó capturas de pantalla de sus conversaciones con el INET, el Instituto Nacional de Educación Técnica, de hacer las aulas taller de la técnica 5, la Juan Domingo Perón, la que está en la calle Perón, que es la escuela de educación técnica más nueva de Tandil, y que no tiene sus aulas talleres, y tiene las aulas normales, y que es de comunicación, turismo, creo también, bueno, era un gran, gran pendiente ese, esas tres obras confirmó el ministro Silioni, y estuvimos conversando, y fuimos a agradecerle también con Diana Balvin, la presidenta de nuestro bloque del Consejo Escolar, porque los consejos escolares que antes cambiaban cerraduras a un vidrio, cuando lo hacían, o un cuerito o una canilla, hoy están licitando obras, volvieron a manejar recursos importantísimos, bueno, uno lo ve día por medio al presidente del Consejo Escolar, a Fabián Rivas, dando buenas noticias, eso es posible, eso es posible, porque aún en una situación extraordinaria, la provincia cambió el chip, cambió la cabeza en materia educativa, por lo menos en lo que tiene que ver con infraestructura y con cuáles son los mecanismos para llevar a cabo las obras de infraestructura. Creo que tenemos pendiente ahora, y de eso queremos escucharlo al ministro, si podemos, no quiero confirmarlo todavía porque hay que buscarle horario y lugar a ese encuentro con la comunidad educativa, ahora sí poder mirar para adelante y empezar a discutir con el ministro, o a escuchar por lo menos cuál es la mirada que tiene, respecto a los desafíos de la educación, ya no para que tengas un baño digno o no se te llueva el techo, que es lo elemental, lo elemental, sino cuál es la formación que van a tener nuestros hijos, nuestras hijas para afrontar los desafíos de un futuro que cada vez está más cercano y que tiene que tener la educación en los pilares centrales. Hay decenas de preguntas que no vamos a llegar a leer, le pedimos disculpas a la audiencia, preguntas y saludos para Rogelio que están llegando. Yo tengo una para el final que es más personal que político-laboral porque hay otras cosas que teníamos previstas que no vamos a llegar que me hubieran interesado mucho, como lo que está pasando en el gobierno nacional y todo lo demás y la verdad que por ahí queremos priorizar lo local. Lo local, lo también. ¿Vos tenés una última? Hay bastantes más pero lo que usted tiene ahí es muy interesante. Esta es más personal laboral para con vos. Fuiste concejal durante cuatro años. Ocho. Perdón, ocho. Ocho. En la última etapa notamos, y esto es una apreciación personal que podés no estar de acuerdo, notamos en la última etapa de tu mandato una aceleración en cuanto a los contactos con el gobierno nacional provincial para gestionar, ¿no? Te convertiste en un gran gestor cosa que seguís haciendo ahora como diputado. ¿No sentís que pudiste haber arrancado antes a gestionar con ese alma de gestor que vos evidentemente has demostrado? ¿Se entiende la pregunta? Perfecto. No sé, capaz que no compartís y vos decís, no, los ocho años fueron de gestión intensa. anteriores al 2020 gobernaron Macri Vidal y había otras personas que podían estar gestionando incluso muchas de estas cosas se podrían haber gestionado y otras, ¿no? Había concejales del oficialismo y legisladores incluso nacionales tandilenses que eran del mismo color político que el gobierno de Macri y de Vidal. A mí no, no solo no me correspondía sino que además no hubiera podido ni queriendo. La verdad es esa. Yo asumí el Consejo Deliberante los últimos dos años del gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires y Cristina Kirchner en la Nación fueron dos años de hacer experiencia de aprender del 2013 al 2015 si no me equivoco. Después vinieron los cuatro años de Macri y Vidal donde sí ya había adquirido experiencia pero no tenía con quién gestionar qué va a hacer. ¿No puede gestionar alguien de la oposición? Está bien, no es lo habitual. La verdad es que sí lo ideal sería que sí en Suecia. De verdad en serio Argentina debería por algún día llegar a esos estándares de gobernanza donde las discusiones entre las distintas ideas que están representadas por los distintos partidos tengan sus ámbitos. Bajo ese concepto hoy el Intendente Lunghi no podría ir a pedirle algo a Kicillof. No, no, al contrario. Hoy, bueno, por eso quería darle la vuelta a la idea. Hoy en Tandil y esto lo contaba el Intendente el otro día en una nota aquí en el en el Multimedios por lo menos así salió reflejado en el diario en Tandil no hay grieta hoy. Yo vengo de La Plata a las yo estoy llegando a las 7 de la tarde de haber estado por ahí toda la semana en Buenos Aires y La Plata le escribo al Intendente Benita al despacho llego 7 y media de la tarde estoy sentado con él trabajando solo está ahí laburando hasta tarde estuve con el Gobernador me contó esto de lo que vos le dijiste y esto no hay en ese sentido coincidimos plenamente con el Intendente que hemos logrado una sinergia para el trabajo para Tandil donde no es grieta después tenemos un millón de diferencias ya la saben todos ya son conocidas nos enfrentamos electoralmente y la mayoría de los tandilenses eligió que entendió que el doctor Lungui era el mejor para continuar cuatro años más ¿no te critican de adentro por eso? ¿me critican de adentro a mí lo critican al Intendente Lungui también de adentro es una buena señal comparto eso el GPS de Rogelio y Parraguirre para el 10 de diciembre del 2023 sigue marcando Belgrano 4.85 Tandil sigue marcando Tandil no dejo de marcarlo nunca Tandil pero Belgrano 4.85 eso no depende de Rogelio y Parraguirre eso depende eventualmente de que uno tenga otra vez el honor y la responsabilidad de encarnar una candidatura pero sobre todo las cosas de los vecinos y vecinas de Tandil entiendan que uno puede representar la mejor opción para lo que viene en Tandil y una decisión personal uno lo que tiene que hacer es elaborar y la decisión personal está es una vocación de vida que no ha hecho más que profundizarse a lo largo del tiempo pero insisto depende de nuestros vecinos de nuestras vecinas yo siempre digo lo mismo ¿no? cuando se dio la discusión sobre la modificación del artículo de la ley que permitía o no permitía las reelecciones por un nuevo mandato de los intendentes primero que soy coherente siempre estuve en contra de esa ley acá hay en Formosa digo para mí tiene el mismo derecho Gildo Infran que Miguel Ángel Lunghi porque me parece que cercenarle al pueblo la posibilidad de elegir aquello que considera que es mejor para su destino para su presente es antidemocrático yo entiendo que la renovación y la oxigenación el recambio hace a la fortaleza la musculatura de la democracia pero por otra parte no puede ser que yo solucione la falta de oxigenación con prohibirle a mis vecinos elegir a Lunghi como intendente número uno ¿no? entonces hay que tenerlo en claro porque a mí lo que me importa es el destino de mi ciudad y lo que yo tengo que hacer no son berrinches porque votan a Lunghi y no nos votaron a nosotros bueno nosotros hicimos la mejor elección en 32 años tuve el orgullo de ser candidato intendente de obtener 40 puntos que desde mi Gino Pizor nos sacó 40 puntos 1987 nunca más salíamos acá no alcanzó claramente no alcanzó porque una mayoría de vecinos entendió que todavía el doctor Lunghi era el mejor para conducir los destinos yo en vez de patalear y hacer berrinche tengo que mirarme a mí y entender que el que tiene que ser mejor soy yo yo tengo que trabajar más laburo mucho estudio mucho conformamos equipos cada vez más grandes alcanzó no hasta ahora no entonces trabajemos más en algún momento en algún momento tus vecinos tus vecinas te premian con la confianza y yo creo que es algo que humildemente lo digo lo digo porque cuando voy al súper cuando voy a llevar a mi hija al jardín cuando voy a cenar con algún amigo fuera de los focos de la política y de la tele y de la radio lo digo como vecino de Tandil creo que poco a poco y humildemente y trabajando uno se va ganando ese lugar de a poquito de a poquito Rogelio muchas gracias por esta entrevista aquí en la radio y en el canal de Leco al contrario gracias a ustedes muy bien gracias gracias